El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, vamos a hablar de 5, criptos y altcoins, y de cómo nos cuentan verdades. Por ejemplo, solo durante 2 meses al año se dan las mayores ganancias. Efectivamente, las subidas y bajadas se dan en periodos muy cortos de tiempo comparados con el movimiento lateral. Y solo el 15% de las altcoins darán un crecimiento del 100 al 500%. Ojo, 15% nos parece un montón. Pero bueno, hay que seleccionar, ¿vale? Cómo posicionarse, cómo tomar ganancias y 5 alternativas. Vamos a ver qué nos dicen. Dicen, una vez que el índice, que la dominancia de Bitcoin se revierta, podríamos presenciar la altseason más importante. ¿Qué significa? Que tiene que caer la dominancia de Bitcoin para que haya una altseason. Mientras Bitcoin siga subiendo y siga teniendo más dominancia, no habrá altseason, ¿vale? Cada vez más personas diversificarán sus carteras, cada vez más actores institucionales estarán en el mercado, con lo cual cada vez más altcoins se comprarán. Esa es un poquito la idea. Vale. Entonces, las criptomonedas son un sector financiero completo y no un juguete. Pero está bien. La confirmación de la tendencia alcista sería la consolidación por encima de una capitalización de 700.000 millones de dólares en las altcoins. Yo creo que es más bien que baje la dominancia de Bitcoin combinado con esto. Pero está bien. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Dicen muchas personas carecen de fe en el crecimiento. Una de ellas somos nosotros. ¿Por qué? Es muy probable asumir que las altcoins se están preparando. O sea, si hay falta de fe, dicen normalmente, las altcoins se van a preparar para subir. Hombre, a ver, de alguna forma tiene que haber un periodo de acumulación detrás para que las altcoins suban. O sea, entonces está bien. Pero tampoco hay tantas que están subiendo. Ya hay muchas que han subido y hay muchas que están en ciclos muy por debajo de los ciclos anteriores. Bueno, vamos a ver. Los traders se enfrentan a tres tipos de capitulación. Basada en el tiempo, cuando la gente vende sin esperar al crecimiento. Se aburre y lo vende. Basada en el crecimiento, cuando se espera que hay una caída. Eso es muy típico, cada vez más. Y cuando es una capitulación basada en la caída. Cuando la gente vende los activos, cuando el precio baja. A ver, si el precio baja hay que vender. Eso está claro. Otra cosa es que luego, si de repente deja de bajar y empieza a haber un movimiento hacia arriba, haya que volver a comprar. O sea, digamos que la presencia en el mercado tiene que ser dinámica. ¿Vale? Dice, muchas personas temen una tendencia bajista prolongada. Sí, pero la tendencia bajista prolongada ya sabemos lo que dura. Dos años. Están dispuestos a renunciar al crecimiento por temor a otra caída. En tales escenarios, el mercado se libera de las manos de papel y continúa subiendo con manos de diamante. ¿Qué significa? Que lo que pasa es que en ese periodo de tiempo, aquellos que no aguantan, que lo pasan mal, venden sus criptos y llegan a nosotros. Ya hemos visto gráficos. Hay una zona baja de acumulación donde las manos débiles venden y las manos fuertes compran. Dice, ¿por qué el crecimiento genera FOMO? El FOMO lleva a la gente a comprar precios aún más altos impusando mayor crecimiento. Siempre será así. A ver, lo que pasa es que si empieza a subir, tú tienes que apuntarte al FOMO. Lo que pasa es cuando tengas que salir. Es decir, si tú empiezas a subir, como esto, tienes que apuntar al FOMO. O sea, si está lateral, puedes no hacer nada. Pero si empieza a subir, tienes que apuntarte. La cosa es que cuando tengas que salirte. Dice, mientras prevalezca la situación alcista, no tomar la Salkoin demostrará fortaleza en este ciclo. Eso, ¿no? Hay muchos valores que no van a subir. Es crucial seleccionar alternativas a partir de sólidas narrativas. O sea, tenemos que seleccionar las Salkoin fuertes a partir de sólidas narrativas en el mejor momento de mercado. ¿Qué es el mejor momento de mercado? Cuando sube. Cuando el mercado se pone a subir, sobre todo, seguido, principalmente con Bitcoin. Pero antes de realizar cualquier inversión, es importante tener una idea de dónde saldrá la posición con ganancias. De dónde salir con ganancias. Bueno, nosotros damos nuestros objetivos. Eso es cierto. Pero claro, también es verdad, y lo hemos dicho muchas veces, que hay que salirse cuando deje de subir. ¿Y eso cuándo va a ser? No lo sabemos. Porque si cogemos un gráfico semanal o un mensual, semanal, puedes tirarse seis meses subiendo. Como ha pasado muchas veces. ¿Y cuándo te sales? Cuando la primera vela roja, tras 20 velas azules o verdes. ¿Vale? Guía. En 2022, muchos individuos cayeron en las tampas impulsados en la codicia y terminaron abandonando el mercado sin nada o sin ganancias o incluso con pérdidas. Vender antes, vender anticipadamente, generar ganancias significativos, mientras que mantener sin perder puede generar pérdidas. Bueno, hay que intentar tener un sistema de salida, pero lo que sí que es cierto es que si tú vendes con ganancias, es lo que te has quedado. Bueno, si no vendes, pues seguramente al final acabes perdiéndolo todo. ¿Qué es lo que ha pasado con muchas altcoins? Muchas altcoins de repente han subido un montón y luego se han hundido. ¿Vale? Nadie sabe cuándo será el all time high de un token. Nosotros hacemos cálculos con Bitcoin y con eso extrapolamos al resto. Cuando Bitcoin alcance este nivel, seguramente tendremos el all time high o esté muy cercano del resto de criptos. Es más, lo que ha pasado en los anteriores ciclos es que Bitcoin ha alcanzado los all time highs y a los pocos días, o las pocas semanas, o sí, días prácticamente, el resto de criptos han alcanzado los all time highs y a partir de ahí se ha hundido todo el mercado. ¿Vale? Todo lo que podemos hacer son predicciones. Dice, en un momento de rápido crecimiento es típico sentirse indeciso a la hora de vender. Es fundamental estar preparado con una estrategia de obtención de beneficios. Durante el all season de 2024-2025, la capitalización del mercado de altcoins podría alcanzar los 2 o 2,3 billones. Puede ser un movimiento, un segundo movimiento, puede ser. Yo no lo veo tan grande, pero vale, sí, nos quedamos con ellos. Dado que no todas las alternativas experimentarán aumentos de precio, cuando alcancemos el 1,5 billones de dólares europeos, es un momento de tomar beneficio. Bueno, sí, podemos decirlo que sí. Y aquí tenemos los 5 proyectos que él considera. Son ENA, vale, tiene un token de gobernanza, mal rollito. Vale, tenemos Airwave, similar a Bitcoin, una red descentralizada, servicios de alojamiento y almacenamiento de datos, igual que Bitcoin. Prime, Prime, Echelon Prime. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Bonito. A ver, ¿dónde está esto? El proyecto que desarrolla la próxima generación de juegos Play2L dentro del ecosistema web 3D de Zerig. Bueno, no está mal. Bueno, como tenemos Parallel detrás, vamos a verlo, ¿qué tal? Ondo, que ya hemos hablado de él, Ondo Finance, Real World Asset y PepeCoin. A ver, no nos gusta ninguno de estos, ya os lo decimos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. ENA, todo 13.000 millones. Es que, joder, es que con esto, y solo el 10%, claro, aquí es que el tema es esto que está diluido, no. No, o sea, esto tiene que caer. Así de claro. Esto le vemos que caiga por lo menos a la zona, a la mitad de precio. Y luego ya nos lo plantearíamos. Claro. No, poco. Arweave. Vale, todo está en mercado. Ha tenido un primer movimiento de los 10 a los 50. Puede tener un segundo movimiento de los 20 a los 60. Podemos comprar algo. Esto, aquí, lo que haríamos, sinceramente, sería intentar comprar. Vamos, esto está poco. Intentar comprar, poner unas zonas de compra entre los 24 y los 40, dividirlo en 10 compras, y ya está. Si lo toca, perfecto. Y objetivo, como mucho, 60 o el 80. O sea, no tiene más, ¿vale? Llegar aquí, como mucho. Tampoco nos gusta. Echelo. Prime. Pues, pues. Claro, es que, fijaos. Pegado la subida de los 2,5, ha subido un por 10. Ahora corrige. Pues lo mismo. O sea, hay que intentar. Es que ya ha pegado la subida. Buena. Ha subido un por 13, prácticamente. Un por 10 ha subido. Bueno. Pues intentar colocar órdenes de compra. Vamos a ver si os ponemos aquí un poquito. En estas zonas, en las zonas entre que hay, entre los 7 y los 12,5. Y cuando llegue, pues ir comprando de forma progresiva. ¿Vale? ¿Vale? Onda Finals, lo mismo. Colocaríamos órdenes de compra entre 0,40 y 0,60. Y luego de ahí, objetivo el 1. 1, 1,1 con 2. No mucho más. Y Pepe nos pasa un poco parecido. Pepe tuviera un primer movimiento fantástico. Un segundo. todos estos los cogemos a segundas vueltas la primera ya se ha hecho la mayoría y vamos a buscar la segunda que suele ser más complicada que la primera aquí nos gusta esta ruptura alcista tras este lateral del año cogeríamos pues pondríamos órdenes entre 5 ceros y un 8 y 5 ceros y un 4 colocaríamos 5 órdenes 8, 7, 6, 5 y 4 y el objetivo lo pondríamos pues seguramente en llegar a la zona de aquí un 2 o sea un x3 o x4 no nos gustan estes especialmente pues son de mucha capitalización con lo cual si hace para hacer un x5 aquí te vas a 16.000 millones es una barbaridad aquí haces un x5 y te vas a 40.000 millones este puede ser interesante que te vayas a los 10.000 pero hay que dejarlo que caiga este además es increíble a los 13.000 te puedes ir a los ¿a cuánto? te puedes ir a una barbaridad de precio o sea todas estas están muy bien pero para nosotros están mal escogidas y ¿qué esperaríamos? a que cayera para entrar pueden ser buenos proyectos pero mal toque no me y mala capitalización este es el mundo que nos gusta un poco más pero si no si se cae ¿vale? volviendo a esta zona de abajo en fin el concepto es bueno y como bien dicen el periodo de subida solo dura dos meses un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas